Paula, a ver, me he levantado con unos ruidos que había aquí en la piscina. Son las 3 de la mañana y he venido a ver qué pasa, pero he visto algo raro allí en los flotadores y creo que voy a ir a despertar a Paula. A ver si entre ella y yo podemos ver qué es lo que hay ahí. Mirad, ve. Además, se está moviendo. ¿Veis cómo se está moviendo? Mirad cómo se mueven. Y no hay nadie en la piscina. Voy a despertar a Paula. Está dormida. Paula. 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 Paula, despierta que te quería decir una cosa. ¿Qué? Paula, que me he despertado con un sonido súper extraño en la piscina he ido a mirar y los flotadores se están moviendo solos. Acompáñame, por favor, que... Eso tiene que ser el viento. ¿Qué es? Pero si es que no hace nada de viento, Paula. Acompáñame que quiero ver qué es lo que es. Venga, y ahora te acuestas conmigo si quieres. Ponte las zapatillas para no andar descalzas, ¿vale? Acompáñame. Vamos a ver qué es lo que es, ¿vale? Es algo súper extraño. Se están escuchando unos ruidos muy raros y los flotadores se están moviendo solos. Vamos. Vamos a ver. A ver qué me da miedo, ¿eh? Yo no sé qué puede ser. Espira, espira, que me estoy tirando. ¿Qué haces? Ya, que me estamos tirando. Vamos. ¿Pero qué dices tú? ¿Qué pasa? Que se están moviendo los flotadores. Se están moviendo los flotadores solos y además estoy escuchando unos ruidos súper extraños. Así como... No sé si se escucha como un golpe o algo. Es que no tengo ni idea qué puede ser. Y además está súper oscuro todo. Ya, aquí me da miedo. ¿Es que se ha escuchado un ruido súper extraño? Sí. Vamos, ven. No veo nada. Si es que mira, está súper oscuro todo. Vamos a mirar por la parte de los flotadores. Pero no te acerques mucho al agua, ¿vale? A ver qué es lo que es. Mira, ahora están quietos. Mira, mira. A ver, le vamos a dar con el pie. Espérate. Te lo prometo, Paula, que he visto algo ahí. Te lo prometo, de verdad que he visto algo, ¿eh? Pues, no sé. Pues yo no veo nada por aquí. Seguro que habrá sido el viento. Que no, Paula, de verdad que he visto los flotadores esos, moverse solos. Tengo una idea. ¿Cogemos el palo de la piscina que está en la caseta de madera? Venga, pues vamos a ir. ¡Mamá! ¡Ay, que se está moviendo Paula! ¡Otra vez! ¡Ay, que se está moviendo solo Paula! ¡Corre, vamos a poner el palo! ¡Corre, corre, vamos a poner el palo! No, no, este, este de aquí, ese de ahí. El que no tiene nada, cógelo. No. Ese, ese de aquí. El segundo, el que no tiene nada. ¡Corre, corre! ¿Has visto cómo era verdad? Yo tenía razón. A ver, espérate, espérate. Cógelo, cógelo y mueve el donut. Mueve el flotador. Pues no sé cuál de los tres es. Mueve, cógelo. A ver. ¡Mira, mira, mira! ¡No se mueve, mira! Ese se mueve cuando lo mueve el otro lado. Espérate, Paula, espérate. Empújalo, empújalo más para allá. De verdad, te lo prometo que yo he visto algo, ¿eh? A ver, espérate, espérate, a ver si se mueve. Estáte quieta. No, no se mueve nada, ¿eh? Ese se está moviendo solo. A ver, échalo más para allá. Sepáralo, sépáralo. Ese se está moviendo solo, ¿eh? Ay, Paula, que hay algo por ahí. Mira, 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 que hay algo dentro. Paula, que hay algo dentro. No lo sé. Mira, 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 algo verde. Escucha, escucha. ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. ¿Escuchas? Mira, mira, que se mueve, que se mueve. Empújalo, empújalo para el centro de la piscina. No. No, 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 no te vayas a morder. Sí, 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 no, algo, pero no se lo ve. Espérate, espérate. Parecía una cabeza de algo. Mira, 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 mira cómo se mueve. Mira, 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 mira. ¿Pablo lo estás viendo cómo se mueve? Sí, sí. Mira, 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 chicos, mira cómo se mueve el mono. Ay, que hay algo dentro, Paula. ¿Qué puede ser? Pues no sé, ya he visto una cabeza de algo, pero no sé de qué. Es que es algo como verde. A ver, vamos a ir por el otro lado, corre, que se ha ido para allá. No, 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 no. Vamos, vamos, corre. Paula, espérate, espera, Paula. Intenta asomarte sin darle con el palo para que no se asuste. Ay, ay, ¿qué se va, qué se va? Pero mira, chico, que se va solo. Papá, ¿tú qué crees que es esto? Porque yo no veo nada. No lo sé, Paula, la verdad, estoy súper asustada. Mira, pero papá, sí se ve que es verde. Pero mira, mira, escucha, escucha. Ay, Paula, ¿pero sé qué es? Pues no sé. Paula, tengo una idea. Ay, ay, mira, 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 mira. Ay, Paula. Corre, vamos, por la escalera. 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 Mira, mira cómo viene para acá el donu solo, Paula. De verdad, Paula, es que... Paula, Paula, oh my God. Mira, mira el donu, chico, mira el donu. Mira, mira, que es que se va solo, eh. Es que se va solo, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, eh. Paula, te vas a meter, Paula. Paula, tengo muchísimo... Paola, tengo muchísimo cuidado, eh. Mira, 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 que se va. Paula, Paula, ¿qué viene, qué viene? Ay, es que se va. Mira, 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 cuando nos escucha, se va. Se va a morir, chiquito. Paula, ¿pero te vas a meter en la piscina o no te vayas a meter en la piscina, eh? Es que me da un montón de miedo, eh, Paula. ¡Paula, Paula, que vas para allá, Paula! ¡Espera, espera! ¡Ah, que me ha mordido, mamá! ¿Qué dice, Paula? Que me caigo. ¡Ah! Dios, he pisado el palo. Me he hecho mucho daño. Es que era. Es algo súper raro, mira. A ver, Paula, ¿qué te ha hecho? ¿Dónde está mordido? ¿En el pie? ¡Hala! Paula, ¿en serio eso te ha hecho? Sí. ¡Oh, my God! Esto, Paula. ¡Oh! Paula, eso es una criatura súper extraña, ¿cómo te ha podido hacer eso? Sí. ¿En serio que te ha mordido y se ha ido corriendo? Sí, en el... Mirad, chico, que no está, que se ha ido. Que es que se va, eh. ¡Ay, Paula, que viene otra vez, que viene otra vez! Yo ya no me explico más de eso. Paula, espérate, espérate, vente, 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 vente. Ven, sepárate de la piscina, ven. Ven. Ven, vente aquí, ven. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a encender la luz de la piscina y vamos a ver qué es lo que es, ¿vale? Venga, vamos. Paul Lovers, ¿habéis visto lo mismo que yo? Algo se ha colado en mi piscina. Y no es algo normal, corriente, porque mirad lo que me ha hecho. Me ha mordido, sí, sí, me ha mordido. Ahora voy a encender la luz y me voy a meter en la piscina para cazar a esa criatura misteriosa. 3.000 likes, sí, sí, 3.000. Y me meto en el agua con la red para cazar a la criatura que se ha metido en mi piscina. 3.000 likes, sí, sí, 3.000. Ah, recuerda, si todavía no estás suscrito, ven y suscríbete, rápido. ¡Suscríbete al canal!